Estés en la historia de un show musical como es Operación Triunfo, siendo la número uno, la ganadora, ¿cómo es sentirte estar en la historia de, bueno, como ganadora de Operación Triunfo, una edición? ¿Cómo me sentí entonces, dices? En este caso, sí. Es que ha pasado un mogollón de tiempo. Para quien no me conozca, vamos a situarles. Esto hace 14 años y entonces yo tenía 25 años, la Virgen, muy tiernitos y, ¿sabes? Entonces, bueno, fue una locura, fue una locura estar ahí, vivir toda esa emoción, una experiencia totalmente extraordinaria, punto de inflexión, claramente, en mi histórico vital, ya para siempre, que todo lo cambiaría, ¿no? Y una experiencia que me provoca muy buenos recuerdos, mucha gratitud ahora en mi hoy y entonces me voló la cabeza por muchísimo tiempo. Porque, claro, yo, pues es el sueño adolescente que yo tuve, ¿no? De pronto, con 17, 18 años, que creo que tenía yo cuando arrancó la primera edición, de pronto cuando Rosa López ganó, que le mando un beso enorme, yo pensaba en mis adentro. Ay, yo quiero que me pase bien, ¿no? Y entonces cuando, unos años más tarde, me pasó a mí, fue como, what the fuck? Y me estaba pasando. Y es tremendo, porque yo fui al casting pensando, esto no va a pasar. ¿Qué tal fue el casting? Eso es muy importante, la verdad. ¿Qué tal fue el casting? Mira, yo creo que la clave de que me cogieran fue que fui casi, casi a punto de decirles, pues no me cojáis. ¿Sabes qué te digo? Con el no en la... Claro, claro. Pues si no me queréis, irse, ¿no? Entonces yo iba muy con el no y fui por un golpe en el estómago aquel día. Yo me puse el despertador, lo apagué y dije, no pienso ir, para que me digan que no, para que voy a ir. Y de pronto me volví a dormir, me desperté como sabiendo que tenía que ir, ¿sabes? De esto que te da el flux. Y me cogieron y pasé todos los castings. Y fue tremendo y tengo muy buenos recuerdos. Además, había mucho cachondeo también en los castings, porque conocía a mucha gente de una edad cercana a la mía. En esa etapa vital, todas las emociones están a flor de piel. Es una experiencia muy tremenda. Y nunca vuelves a vivir nada semejante, ¿no? Entonces, bueno, hay un gran aprendizaje también ahí. En fin, es una locura.